Muy buenas, ¿cómo están? Aquí Andrés, a.k.a. The William Gang, y les traemos todo sobre Brainiac. Es un extraterrestre en ciertos momentos, una tecnología que valora el conocimiento, sobre todo, incluso por encima de la vida, una de las mayores amenazas en el universo, uno de los mejores villanos de Superman y toda DC, el coleccionista de mundos. El coleccionista de mundos, Brainiac fue creado por Otto Binder y Al Plastino, apareciendo por primera vez en Action Comics número 242 en 1958. Un día el alienígena Brainiac simplemente surgió con su nave, en el espacio donde se encontraba viajando, encogiendo y coleccionando grandes ciudades. Llegó a la Tierra, él simplemente miniaturizó París, Roma y Nueva York, diciendo que su intención era reunir grandes ciudades para crear un nuevo planeta, ya que el suyo había sido destruido por algún tipo de plaga, y entonces este nuevo mundo que él formaría podría convertirse él en un emperador. Entonces Superman tiene que luchar con el villano, pero descubrió que tenía un campo de fuerza extremadamente avanzado, que ni siquiera el hombre de acero podía romperlo, así que la única forma era esperar en Metrópolis, hasta que la ciudad se encogió y él logró atacar desde la nave de Brainiac desde adentro hacia afuera. Ahí Superman descubre que en cada ciudad que mantuvo estaba en una especie de botella, y no solo habían ciudades de la Tierra. Hay otras botellas en las que entra Superman, y descubre que una de ellas era Kandor, la antigua capital de Krypton. Es decir, que antes de la destrucción de Krypton, Brainiac le encogió y la embotelló. Brainiac, tras conseguir las ciudades que querían en la Tierra, se pone en una suspensión animada para continuar su viaje. Pero Superman aprovecha este momento para usar la tecnología de la nave espacial, y devolver las ciudades terrícolas a su tamaño natural. Pero la energía restante no era suficiente para volver al tamaño original, tanto a Kandor y a él mismo. Entonces Superman decide sacrificarse, pero un profesor científico kriptoniano y amigo de Jor-El se sacrifica, diciendo que el mundo no podía estar sin su mayor superhéroe. Así que Superman toma a Kandor embotellado y la lleva hasta la Fortaleza de la Soledad. Ahí mismo promete que algún día encontraría alguna manera de restaurar a los kryptonianos. Brainiac desapareció por un tiempo en los cómics, y actuó solo detrás de las cortinas. Apareció en Superman Girlfriend Lois Lane número 17, donde manipuló a Lois y a Lana Lang. En Superman 141 de 1960, realmente vemos cómo ocurrir el robo y el embotellado de Kandor por Brainiac. Un año después en Action Comics número 275, Brainiac de nuevo tratando de derrotar al hombre de acero con kryptonita roja y verde. Y en la próxima edición de Action Comics número 276, Supergirl llega hasta el siglo 30, donde conoció a la legión de superhéroes. Y con eso a Brainiac 5, un tipo de descendiente del villano. Solamente él, diferente de su antepasado, utilizó su superinteligencia nivel 12 para hacer el bien. Fue solo en 1964, en Superman número 167, que Brainiac tenía una cierta historia de origen cuando Lex Luthor, el mayor enemigo de Superman, busca ayuda para derrotar al hombre de acero. Busca alguna inteligencia en el universo, tanto en cualquier lugar como en cualquier periodo del tiempo. Así Lex encuentra Brainiac. Aquí en ese momento visualiza la primera creación de Beinac en el pasado. Y resulta que aquí descubrimos que el villano no simplemente era un alienígena, era una máquina alienígena. Una inteligencia artificial extremadamente avanzada creada en el planeta Colu. Los coluanos eran esencialmente científicos y si hay una especie de nivel de inteligencia, los humanos llegan al nivel 6 y los considerados genios como Lex Luthor son nivel 8. Los coluanos están a este nivel y crearon un supercomputador que podría ayudarlos a desarrollar el planeta con tecnología nivel 10. Con ese nivel las computadoras se consideraban más capaces y se rebelaron, tomando la posesión de Colu, controlando el planeta. Estas supercomputadoras tiranas querían expandir sus dominios a otros mundos y para eso crearon un androide, un robot con inteligencia que podría ser más inteligente que ellos llegando a un nivel 12. Para evitar que se revele contra sus creadores, lo mantuvieron con el nivel 10, la inteligencia. Solo que su experiencia física era la de un coluano. Él podría ser infiltrado en otros mundos y con esa apariencia humanoide y no robótica, él podría conseguir información para las computadoras tiranas. Lo único diferente de los coluanos es que él tiene diodos rojos en la cabeza que es por donde recibiría información y haría conexiones. Así fue creado y nombrado Brainiac. Y para ayudar más a su disfraz, un coluano fue obligado a convertirse en Brainiac 2 para poder ser una especie de hijo de este androide. Pero este Brainiac 2 se escapó y desapareció. Posteriormente, en un futuro, en el siglo 30, aparecería Brainiac 5 en la legión de héroes. Después de descubrir cómo fue la creación de Brainiac, el villano Lex Luthor fue tras de él. Al encontrarlo, desbloqueó la limitación impuesta en su programación, liberando la inteligencia de Brainiac hasta el nivel de capacidad máxima, nivel 12. Con algunas historias durante la era de plata de los cómics, se convirtió en uno de los enemigos más importantes de Superman. Pero durante la era de bronce, más precisamente en Action Comics número 544, en 1983, las cosas cambiaron un poco. La nave Brainiac ha sido alterada y se convirtió en una especie de calavera gigante con tentáculos. Y después de la destrucción de su cuerpo coluano, su apariencia también cambió y ahora él era solamente un esqueleto robótico dando un aspecto más aterrador. Todo lo referente al villano permaneció así hasta que llegó Crisis en tierras infinitas, en 1985, y se reescribió toda la historia de DC. En la post-crisis, se definió que el planeta colu estaba evitado por seres de intelecto extremo, pero era comandado por unas supercomputadoras tiránicas, en el cual existe un científico obsesionado con el conocimiento. Su nombre era Brill Drugs, el cual llegó a crear un clon, incluso fue envejecido artificialmente, para servir como ayudante que se convirtió en Brainiac 2, futuro miembro de la legión, y ancestro de Brainiac 5, de la legión de superhéroes. Solamente que Brill Drugs era un coluano traidor, que apoyaba las computadoras y trabajó para ellas, pero su intelecto fue incluso más alto que el de las máquinas, por lo que las computadoras tenían miedo que se revelara de alguna manera. Y cuando hizo un pequeño error en el experimento de teletransportación, fue la excusa perfecta para eliminarlo. Pero en ese momento, la esencia de Brill Drugs viajó a través del espacio para encontrar el planeta Tierra, donde se fusionó con el mentalista llamado Milton Fine, y esa esencia en realidad era un nanorobot. Milton Fine hacía presentaciones como un mentalista, con el nombre de Brainiac. En otras palabras, Brainiac, aquí después de la crisis, no era una máquina, como lo era en la era de plata. Él realmente era un coluano. Hubo muchos conflictos entre Brainiac y Superman, siempre usando artificios y controles mentales para los combates. Milton Fine se convirtió más y más físicamente similar al Brainiac original, principalmente después de que los científicos del X-Corp implantaran unos diodos en la cabeza para que se expandieran sus poderes mentales. Superman llegó a enfrentar otras versiones de él o que tenían la esencia de Brainiac, como Brainiac 2 o Brainiac 13. Pero resulta que en el 2008 se reveló que todas las versiones que surgieron de la post-crisis, ninguna era la verdadera versión de Brill Drugs. El Brainiac real vivía viajando en el espacio en su nave en forma de calavera, donde coleccionaba ciudades para estudiarlas y absorber todo su conocimiento. Todo eso fue visto en Superman Brainiac. Pero básicamente aquí reveló que en la post-crisis, este Brainiac también embotelló a Kandor antes de que Krypton explote. Y este es el verdadero Brill Drugs. Ese que se ha convertido en una nube de nanobots o cualquier otro Brainiac, hasta ahora solamente era un avatar versión de sí mismo. El verdadero Brill Drugs y Superman nunca se habían enfrentado hasta ese momento. Es porque Brainiac creó otros cuerpos para controlar personas o algún robot. Superman recupera a Kandor y derrota a Brainiac, quien queda capturado en una instalación del gobierno estadounidense. Pero junto a Lex Luthor se las arregla para crear un ataque contra esta nueva Krypton en la Tierra, obligando a ser llevado a otro planeta, mientras Brainiac es llevado y atrapado en Colú. En 2011 sucede un punto de inflexión que es el Flashpoint, que reestructura una vez más todo el universo DC y crea a los New 52. Aquí hay una tercera versión de Brainiac, fuera de la original en la era de plata y fuera de Brill Drugs de la precrisis. Este nuevo Brainiac es llamado también Brill Drugs, un científico del planeta ahora renombrado Jot Kolu. El personaje mantiene su inteligencia elevada a nivel 12, encima de los otros koluanos. Aquí creó una inteligencia artificial que lo ayuda y el cual podría infiltrarse en cualquier otro tipo de tecnología. Brill Drugs creó un rayo que podría miniaturizar cosas y también hizo avances en campos de la energía. Pero su último descubrimiento fue la existencia de la quinta dimensión y que algunos seres salieron de allí y estaban destruyendo planetas. Entonces, según sus cálculos, Jot Kolu sería la próxima en verse afectada por estos seres. El problema es que Brill Drugs usó a su propio hijo para hacer experimentos y por eso fue juzgado y exiliado del planeta en una nave prisión. Ahí mismo se hizo cambios a sí mismo, en el cual se podía unir con la nave. De este modo, vuelve a Jot Kolu y toma todas las inteligencias artificiales. Entonces, Brill Drugs embotella su ciudad natal, incluyendo su esposa e hijo. Justo después, Jot Kolu es atacada por los seres de la quinta dimensión y es destruida. Tras ese suceso, fue a vivir a mundos condenados, recolectando ciudades y manteniendo el conocimiento y la cultura de estos lugares embotellados, entre ellos obviamente Candor. Pero estas ciudades embotellas ya no eran muestras, eran prácticamente trofeos. Y allí Brill Drugs es conocido como Brainiac. Posteriormente Brainiac ya no tomaba ciudades para evitar su destrucción. Él buscaba mentes para ayudar cómo evitarlo. Y Yorel había descubierto cómo hacer esto, pero su trabajo murió con él en la destrucción de Krypton, por lo que empieza una búsqueda por alguien que pudiera llevar a cabo las mismas hazañas de Yorel. Brainiac buscaba las mentes más grandes en varios mundos. Solamente cuando se negaban a cooperar, él destruía todo y embotellaba las ciudades como muestra. Cuando Brainiac descubrió que Superman era kriptoniano, obviamente entraron en confrontación, y Brainiac decidió que el hombre de acero debe incluirse en su colección en Candor. Y cuando Brainiac descubrió que Zor-El estaba vivo, gracias a sus esfuerzos de mantener Argo City, Brainiac lo capturó e intentó que fuera una nueva versión de Yorel. Zor-El fue transformado en un Super Cyborg. Brainiac continuó ser una amenaza para la Tierra, incluyendo teniendo dominio sobre tecnologías y convertirse en una forma de internet para el mundo. En este periodo llegó a manipular a Lois Lane e incluso convirtiéndose en Superman en una extraña versión del apocalipsis en Superman condenado en 2014. En secuencia a estos eventos, en 2015, algo más grande fue descubierto. Algunos eventos en universos paralelos, como el fin del mundo en Tierra 2 y los últimos tiempos, llevaron a la convergencia, donde fue revelado que Brainiac, el Brainiac de la post-crisis, todavía se encontrara vivo de alguna manera. Su búsqueda por el conocimiento lo había llevado tan lejos que fue capaz de cruzar el muro de la fuente, y así consiguió obtener conocimiento de la crisis en el multiverso. Así que se había convertido en una mezcla, una especie de amalgama de todos los Brainiacs que existían antes de los New 52, tanto de la era de plata y la post-crisis. Vril Drogs se ha convertido en un tipo de entidad, un dios máquina, que existía fuera del espacio y del tiempo. Ahora no colectaba solo ciudades, ahora colecciona partes de mundos, y los mantiene en un lugar llamado Telos. Ahora Dios Máquina puso todo el universo en un riesgo. Después de la convergencia, el Brainiac de los New 52 continuó apareciendo. Existen otros Brainiacs que pueden ser considerados como linaje del original, y sus nombres usualmente son un número de versión, como el que ya vimos a Brainiac 2 o Brainiac 5 de la legión de superhéroes, y subiendo hasta 417 por ejemplo. Brainiac es uno de los seres más inteligentes del universo de DC. Su inteligencia con nivel 12 puede usar telepatía y telequinesis, además de poder manipular la tecnología. Puede incluso cambiar su esencia entre sus clones, drones o sondas usando la tecnopatía. Es experto en crear y usar campos de fuerza, aún así su cuerpo físico es extremadamente duro y super fuerte, capaz de pelear con el mismísimo Superman. Claro que su mayor característica es la transformación de ciudades en miniatura para su colección personal, que reúne a los mejores conocimientos de diferentes mundos. Fuera de los cómics, Brainiacs ya apareció en varias animaciones de DC. Por ejemplo, Superman en los Superamigos, Justice League Action, Batman the Brave and the Bold, y la versión más conocida es en la serie animada de Superman. Apareció también en varios videojuegos, algunos por ejemplo como Justice League Heroes, DC Universe Online, Lego Batman y fue el enemigo principal en Injustice 2. El villano aún no ha aparecido en los cines, pero en series tenía una versión de Milton Fang en Smallville, y una versión de Brilled Rocks en Krypton. El coleccionista de mundo se convirtió en una amenaza, tal que llegó a afectar a todo el multiverso DC, uno de los mayores enemigos de Superman, pero con certeza se ha convertido en una amenaza no solo para él, sino también para todos los seres en la existencia. Muy bien muchachos, espero que les haya gustado todo esto sobre Brain Jack. No olvides darnos un buen like, dejen en los comentarios de qué villanos quisieras que hablemos. No olvides suscribirte. Muy bien, hasta luego.